Para realizar un calendario en Adobe Illustrator es bastante profesional trabajar con tabuladores. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que veas lo que hemos trabajado. Lo que hemos hecho es simplemente hemos tipeado lunes, martes, miércoles, fieles y viernes y hemos empezado el calendario desde lunes poniendo uno. Lo primero que tienes que hacer es irte a texto y activar los caracteres ocultos. Esto es obligatorio para ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. El otro panel que debes trabajar es el panel de tabuladores. Te vas a ventana, vamos a poner texto y tabuladores o Shift-Ctrl-T. Es muy importante estos tabuladores porque si no los tienes en regla o está desordenado pues simplemente con la caja de texto o texto seleccionado das un clic aquí y automáticamente se reubica donde tiene que estar puesto. Otro aspecto muy importante es acerca de los tabuladores que están puestos aquí. Si ves estos vienen por defecto en el programa y también viene por defecto el tabulador a la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer en este momento? Pues simplemente darnos cuenta de lo siguiente. Puedes dejar tranquilamente, si ya depende mucho del diseño, que los números estén justificados a la izquierda. A mí personalmente no me sabe gustar este tipo de calendarios. A mí me gusta que estén justificados hacia la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente algo muy importante. Cuando empiezas a digitalizar lunes, martes, mérdoles, siempre apóyate en un tabulador. Ahora, seleccionamos entonces el tabulador y vamos a elegir el tabulador de la derecha y vamos a dar un clic aquí para que todo empiece a moverse de acuerdo al día en que estés trabajando. Lo voy a poner de manera aleatoria simplemente para darse cuenta o darme cuenta que ya lo estoy colocando en cada uno de los días. Ahora, todos están justificados a la derecha menos el lunes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dar un clic acá, por ejemplo. Para que se crucifique todo, no te preocupes, todo se va a mover hacia la derecha. Pero si eliges la herramienta de texto, te vas al lado del día 1, presionas tabulador. Ahora todos, a ver, ahí desde el lunes, perfecto. Todos están empezando a recorrerse hacia la derecha. ¿Qué es realmente lo que estamos necesitando y qué es lo que estamos buscando en nuestro tutorial? Ahora lo que nos toca hacer es simplemente mover un poquitito más estos tabuladores. Tabuladores, perfecto, ahí para que nos empiecen a dar la distancia. Bueno, esta distancia está calculada al ojo, tendrás que hacerlo mucho más profesional. Bueno, quiero que entiendas la idea, la idea básica es esta que está aquí y esta que está aquí. Bueno, digamos que ya está. El mes no empieza en el día lunes, sino que va a empezar en el sábado. Que lo que tienes que hacer, poner el tabulador o activar el cursor y moverlo manualmente presionando la tecla de tabulador hasta que el 1 llegue al sábado. Los demás días, obviamente, pues toca hacer Enter, presionar tabulador y así hasta completar todo el mes para que te quede bien. Si te fijas bien, está muy pegado aquí esta parte del texto. Lo que tienes que hacer es simplemente terminar de arreglar esto que está acá. Y si es necesario trabajar otra vez con tabuladores, está bien. Esto es muy rápido y la verdad bastante sencillo. Una vez que termines, te va a quedar así. Voy a quitar los caracteres ocultos, Shift, Control y al Control y y te queda muy bien el mes. Así deberías trabajar todo el calendario. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos.